Especialista en medicina del sueño, Eduard Estivil. ¿Qué tal, señor Estivil? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, encantado de que estés con nosotros. Estábamos hablando de la noche, así que es lo primero que le voy a preguntar. ¿Cuál es una temperatura medianamente soportable o hasta qué temperatura podemos soportar razonablemente durante la noche? Bien, a partir de los 23 grados es cuando ya el cerebro no puede descansar correctamente, como habéis explicado muy bien. Hay que tomárselo en serio, no es cuestión de bromas y decir, bueno, con un poco de agua ya lo vamos a pasar. Es verdad que estos golpes de calor, y le llamamos así porque vienen bruscamente, nos afectan tanto de día, como habéis explicado muy bien, como de noche. Por esto es importante que para poder dormir hay que bajar la temperatura corporal. Una toalla, por ejemplo, húmeda en la mesita de noche, incluso en la cabeza, mojarnos sobre todo las muñecas. Entonces, todo esto va a favorecer lo que es la bajada de la temperatura corporal. También es preferible el aire en ventiladores, no tanto en aire acondicionado directo, porque puede resecar las mucosas. Pero también hemos de tener en cuenta que mucha gente no tiene aire acondicionado. Mucha gente vive en condiciones que tiene que abrir la ventana para poder tener un poco de aire y a lo mejor el mismo ruido no le va a dejar dormir. Por lo tanto, tapones, utilizar tapones para los oídos, utilizar un antifaz y todo lo que sea posible para bajar esta temperatura. Y habéis explicado también muy bien que hay poblaciones de riesgo. Los niños pueden sufrir mal estos golpes de calor, con desmayos incluso, y las personas mayores. Doctor, ha dado usted algunos consejos. Hemos tomado nota porque son cosas concretas, cosas prácticas. Y antes de escucharle a usted, le hemos hecho esa pregunta a la gente en la calle. ¿Cómo nos afecta el calor? ¿Cómo lo combaten? Esta es la respuesta. Ahora le pregunto por ello. Las noches sin dormir, te queman y luego el día en el trabajo. Cuando estoy tan acalorada, no tengo ganas de nada. Estoy pegando cabezas cada dos por tres. Qué odio el calor, lo detesto. Me encuentro más cansada, mucho más cansada. Piernas sobre todo, las piernas duelen más. Estás más cansada, se te hinchan, te cuesta más andar. Fíjese, hay cosas interesantes aquí, porque damos por sentado que, bueno, como hace calor, pues estamos más abotargados. Es lo típico de, uff, estoy espeso, estoy cansado. ¿Esto es normal y hay que aprender a convivir con ello? O llega un punto en el que tenemos que decir, oye, hasta aquí hemos llegado. No sé cuál es el límite para empezar a preocuparnos de estos síntomas o si estos síntomas pueden indicarnos algo peor, como un golpe de calor. Son síntomas realmente muy importantes, porque la gente lo explica muy bien y de forma espontánea. Mira, cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera para llegar al sueño más profundo. Lo que sucede con el calor es que no podemos llegar a este sueño profundo. Por esto, y lo explican genial, es que se sienten cansados al día siguiente, les duelen las piernas, tienen somnolencia, no funcionan bien durante el día. Por esto es tan importante conseguir rebajar esta temperatura externa, tal como he explicado con estos métodos de mojarnos la nuca, mojarnos las muñecas y, sobre todo, si podemos tener ventiladores para mejorar nuestro sueño. Si no entramos en un sueño profundo, las consecuencias las tendremos al día siguiente. Y nos servirán las siestas, porque a las siestas todavía estaremos con temperaturas más altas. Muy breve, doctor, pero sí que me gustaría, insisto, muy brevemente, ojo con esto de conducir en un coche que esté muy recalentado a temperaturas muy altas, horas centrales del día. Lo digo porque ahora nos vamos de vacaciones y cogemos el coche. Es que a todos nos ha pasado, vamos a la playa, dejamos el coche y cuando volvemos casi no podemos ni sentarnos en el asiento para conducir. Es muy peligroso, muy importante lo que ha dicho de las mascotas, pero incluso a veces niños han muerto dentro del coche y no queremos asustar a nadie. Importantísimo bajar las ventanillas, dejar el coche que se ventile y no solamente van a sufrir esto los coches o la gente que esté dentro del coche. Estoy pensando en las mismas policías, por ejemplo, en los que van con la moto que están todo el día al aire libre. La gente que trabaja al aire libre, como pueden ser jardineros, como pueden ser cualquier otro tipo de servicios públicos, están sufriendo estas olas de calor. Muchas gracias, doctor, por atender nuestra llamada. Apuntados esos consejos.